Que una red de banda ancha inalámbrica de alta velocidad, bueno, que permite, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora, que una aplicación de la FIFA se baja del celular si tiene LTE y uno ve los partidos en vivo. Sí, hicimos un acuerdo con la FIFA, mediante el cual nuestros clientes de cuarta generación celular pueden bajar la aplicación sin costo y pueden usarla sin costo. Nosotros además le estamos dando un bono de 100 gigas durante dos meses. Y bueno, usando su celular LTE pueden ver los partidos del mundial en vivo, en diferido. La aplicación es muy rica en opciones, se puede ver desde cinco o seis cámaras diferentes cada partido, se pueden repetir las jugadas, tiene interacción con las redes sociales, es una cosa intensa. Este va a ser el mundial de internet. Porque una de las cuestiones determinantes en nuestra negociación con la FIFA fue que teníamos una red de cuarta generación LTE de muy buena calidad, que es lo que permite ver estos partidos en HD, porque si no, no se le saca jugo a todas las facilidades de la aplicación. Y después el tema de un esfuerzo importante con los precios de los servicios, que nos ha permitido masificar la calidad. Tenemos los precios más baratos de toda América Latina. Se abre la infraestructura de fibra respondiendo a la falta de inversión, que no es el caso de Uruguay, o a la falta de cobertura, que tampoco es el caso de Uruguay, donde ya el 78% de las conexiones a internet son de fibra. En España, por ejemplo, en 2016 se regula la apertura de la fibra óptica porque la cobertura era del 17%, pero ahora que la cobertura aumentó se está volviendo para atrás. De hecho, toda Europa en esta pandemia entiende que no es el mercado el que resuelve las cosas y se está trabajando ahora en Bruselas la aprobación de una norma que permitirá a los estados en el capital de sus compañías. Se vuelve a la nacionalización de numerosas empresas. Acá, en Uruguay, la cobertura es del 78% sobre el total de las conexiones a internet. Por lo tanto, lo que estaríamos haciendo es obligar a Antel a abrir la infraestructura que ella misma construyó y desplegó para lograr una cobertura récord a nivel mundial para competir consigo misma. ¿Es eso un estímulo a la inversión? No. Es un notorio desestímulo a la inversión privada en infraestructura porque no necesita invertir porque va a usar la infraestructura de Antel y es un desestímulo a la inversión pública. Y, por supuesto, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que una persona se compra un taxi, lo paga con gran esfuerzo, paga la patente, paga el seguro, lo mantiene, lo trabaja, y un día viene alguien y le dice, bueno, bajate, me subo yo y lo voy a usar como si fuera mío. Y le dice al dueño, y voy a pagar los precios que marca otro. Es incomprensible.